Me aliento dentro de esta PCR de pirañas Manteniendo la pesadilla dentro de la boca Y bueno vaya, no puedo masticarla Dura como una roca Esperando que haya alguien o algo que me agarra de esta muralla Que me tiene por eso de mí mismo Quiero profundizar en mi quimera Desordenar el algoritmo Mantenerme dentro de mi hoguera Pienso que necesito refugiar mi estigma Debo perseguir mi anhelo Quiero profundizar Venerme en ese prisma ¿Acaso no me has visto desahuciado de mi propio ego? El silencio perpetuo en la jaula sonora La simple llama Que colapsó el eclipse El huevo de serpientes se corona sobre Sobre las memorias de la esfinge Sobre las memorias de la esfinge Me he acostumbrado a este nido Pero debo tener cuidado Se acerca la cascada y sin quererlo Sigo, sigo, sigo Así que bueno Atento a la estampada Atento a la estampada De la simpleza nace algo tan complejo No te ríes por la mirada de serpiente Ese es el consejo Pues no serán mariposas Sino escorpiones los que acaban en tu vientre Estoy encadenado a esta perpetua evolución Mi libertad se aleja y no cambio de piel He abandonado la misión como la abeja Que se rija su panal de miel Necesito escapar de esta jaula de cristal Pero estoy atrapado por la dulzura De este círculo vicioso Y con el tiempo se deshace lo vital Joder, me estoy volviendo tan goloso Me estoy volviendo tan goloso Pienso que necesito refugiar mi estigma Debo perseguirme, anhelo Quiero profundizar Meterme en ese prisma ¿Acaso no me has visto desahuciado de mi propio ego? Pienso que necesito refugiar mi estigma Debo perseguirme, anhelo Quiero profundizar Meterme en ese prisma ¿Acaso no me has visto desahuciado de mi propio ego? El silencio perpetuo en la jaula sonora La simple llama que colapsó el eclipse Y el huevo de serpiente se corona sobre las memorias de la esfinge